¡Saludos! Esta vez lo que vamos a hacer es un semillero de cebolla. Vamos a hacer aquí en nuestro pequeño invernadero. Vamos a empezar a sacarle provecho. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Esta es la zona donde hicimos la siembra directa de cebolla, pero como veis han salido más malas hierbas que otra cosa. Aparte de eso, habíamos plantado anteriormente hinojo y fíjate, fue a semilla, se cayeron aquí y ya están saliendo. Pero la cebolla no. Más hinojo. Mira, esto puede ser cebolla. Eso que estáis viendo hay, esta briznilla, eso es cebolla. Pero solo hay eso. En fin, aquí lo que vamos a hacer es volver a plantar, pero desde alveolo. Como hemos hecho aquí. Como veis, están perfectamente rectas, mirando al sol. Apenas han salido malas hierbas entre ellas. Y aquí estamos solarizando otro bancal para prepararlo para plantar otras cosillas. Igual pongo ajo, aunque vaya tarde, me da igual. Ajo fresco y venga. Ya habéis visto que no ha salido nada en la zona de la siembra directa. Lo que vamos a hacer con este bancal es volver a colocar cebolla y va a ser de alveolo. Así voy a tener 10 metros de cebolla. En la huerta grande que está allí vamos a meter otros 10 metros de cebolla. Vamos a intentar no comprar, aunque sea en un 90%, las cebollas que consumamos este año. Vamos a terminar con la siembra en alveolo de la cebolla. Venga, vamos para allí. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. 50% de compost y 50% de humus. Y luego, como tenemos eso un poco en bruto, lo que vamos a hacer es cribarlo por esta criba súper profesional que tengo aquí. Está hecho en casa, de red plástica y listo. Vamos a meter en estos alveolos, que son pequeñitos. Vamos a meter 3 semillas. La hemos recogido nosotros. Supuestamente la semilla de cebolla no dura mucho guardada. Pero bueno, esta es de hace dos años. Vamos a ver cómo va. Vamos a preparar los materiales para cribar. 50% de compost. Vamos. El sobrante no lo echamos, lo aprovechamos. Este es el material que nos queda, mucho más fino. Vamos a hacer lo mismo con el humus de lombriz. Un material muy especial, lleno de bacterias. Venga, para dentro. Nos falta mezclar con el último ingrediente. Durpe Natural Solutions, en este caso es SuperSoil. Aquí lo que estamos buscando es que entre toda la microbiología. Las micorrizas, las tricodermas, que se adhieran lo antes posible a las raíces. Polvoreamos un poquito. No necesita mucho. Listo. Ya tenemos nuestra mezcla terminada y lista para utilizar. Vamos a la mesa. Así compactamos un poquito y los pocos huecos que queden de aire se quitan. Ya lo tenemos listo. Ya tenemos nuestra semilla aquí. Y como hemos dicho, vamos a poner tres semillas en cada alvéolo. No os preocupéis si quedan algunos huecos. Tengo ahí un poco más tierra cribada para rellenar por encima. Digo tres aproximadamente. Dos, cuatro, tres... ahí anda la cosa. Nos presionamos para que se adhieran bien a la tierra, no salgan volando con el vinto que hay. Y porque necesitan esa leve presión, esa pequeña compactación para que toda la tierra húmeda les toque bien. El vino de la tierra. El vino de la tierra. El vino de la tierra lo estábola con la tierra y lo estábola con las raíces. El vino de la tierra. para que haya más opciones si solo queremos una por alveolo luego lo repicamos yo quiero mantener tres en el mismo alveolo para que luego cuando las plante salgan las tres cebollas a la vez no se van a hacer muy grandes una cosa así pero ya tengo el racimo hecho en el mismo espacio que lo que ocuparía más o menos uno vamos a ir probando cosas nuevas ya viene el sol chau y el último lo que sobra para adentro finalmente una leve capa el último que nos queda es llevar esto al invernadero vamos para allá antes de meterlo completamente vamos a regar vale no tengo agua no tengo agua así si vamos a intentar no dañar ni mover las semillas vamos a darle con lo más suave vamos a incidir un poco en los exteriores porque es lo primero que se suele secar esto ya está vamos a meterlo para adentro lo más difícil mantenerlo húmedo y que no se seque hay que acordarse de venir y regar en otro momento igual ponemos un sistema de riego automático encima con un pulverizador y con un temporizador podría ser el siguiente vídeo bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado nos vemos en los comentarios de ahí abajo y hasta otra favor a vos y a souffsl molecular